¡Hola, mis chicas! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy les traigo un haul de SHEIN de primavera. ¡Oh, cielos! Estoy bien emocionada porque todo lo que pedí es súper colorido. O sea, ya, ya entramos a la primavera, ya se acabaron esos colores, pues, oscuros. Ahora vienen los rosas, los azules, los morados. Toda la ropa está tan bonita, chicas, pero bueno, ahorita la vamos a desmenuzar. Recuerden, recuerden, recuerden quienes están mirando este video por primera vez. Tenemos un código de descuento en SHEIN, el cual va a estar apareciendo en pantalla. Es YOSHIQ4 o Q4YOSHI, algo así. El caso es que ustedes, al utilizarlo, se van a ahorrar unas pesetillas. Y ¿quién no se quiere ahorrar un dinerito, please? Así que, truches con eso, utilícenlo porque, pues, a nadie les torba a ahorrarse unas pesetillas. Así que, vamos a empezar. Oigan, por cierto, todos los links... ¡Ay, tengo todo aquí! Todos los links de las prendas que yo muestre en este video o pulseras, lo que sea, recuerden que van a estar en cajita de información también. Miren, lo primero que les voy a mostrar... Estuve pidiendo vestidos, muchos blazers. Pedí... Bueno, ya ustedes van a ver. Lo primero que les quiero enseñar es este vestidito. Como ustedes saben, pues yo ya me voy a Sinaloa, please. Yo no sé si cuando ustedes estén mirando este video y ya estén en Sinaloa. No creo, no creo. Pero, ajá, y ahí hace mucha calor, demasiada. Yo necesito ropita así, mira, que esté a gusto. Esta cam... ¡Ay, se me ve el rociero! Bueno, esta que traigo, chicas, es de Shein. Miran cómo me gustó. Es talla S. Viene súper amplia. Algo que siempre les recomiendo es que se midan. Mídanse su busto, mídanse sus cinturas, su cadera. Y siempre que vayan a pedir algo, utilicen sus medidas y compárenlas con las medidas de cada prenda, porque cada prenda es distinta. Entonces, por ejemplo, esta es oversize. Es de esas que vienen bien, bien grandes y a mí no me gusta. Si yo lo hubiera pedido large, que es normalmente la que a mí me gusta, pues me hubiera quedado sumamente grande. Entonces, la pedí chica. Y mira, me quedó perfecta. Pero dices, ¡Ay, no! ¡Se me ve aquí! ¡Perdónenme! Por cierto, traigo un nuevo look. ¿Ya miraron? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que para ese entonces ustedes ya saben que yo traigo un nuevo look. Pero ajá, me lo corté, me lo pinté. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? ¿Qué les parece? Bueno, volvamos a lo que nos importa. El vestido, chicas. Es talla L. Me encantó. Es rosy. O sea, el rosa me fascinó. Y trae este elástico en la parte del busto que se mira tan bonito, chicas. Lo único, lo único es que sí es delgadito. Es súper vaporoso para que lo tomen en cuenta. Me gusta que ustedes sepan eso. Miren, sí se transparenta un poquito, pero pues calor. Si saben, es calor. No queda largo, largo, largo plebes. Así como que hasta el tobillo. Si están muy altas, obviamente no les va a tapar el tobillo. Si están bajitas, sí se los va a tapar. Pero está muy bonito este vestido. Próximo vestido es este azul que desde que yo lo miré, dije, oh my God, déjamelo agarro. Lo único que aquí sí me falló porque yo lo pedí en talla XL. Bueno, no es que me haya fallado, sino que cuando yo pedí, no había talla L. Entonces dije, bueno, lo voy a pedir en XL. A lo mejor yo lo puedo arreglar. Está bien bonito, chicas. Mira, es así. De ese como hombrito caído. Está tan lindo este vestido. Verdad que ustedes lo tienen que comprar. No es tan largo. Luego llega como al tobillo más o menos. A mí en lo particular me gusta que me quede largo. O sea, que me tape los tobillos. Entonces no sé, voy a probar el estilo, la tela. Todo me gusta. Lo único que no me encanta tanto es que sea como arribita del tobillo. Si saben, ustedes están igual que yo. Por cierto, si todavía no me siguen en mi página de Facebook, vayan a seguirme porque ya todos los días les hago un live. Ya sea en la mañana, en la mediodía, en la noche. Pero todos los días les estoy actualizando así en tiempo real. ¿Qué ando haciendo? ¿Qué está pasando? Hay mucho mitote. Mitote que no se viene para acá, para el canal. Así que les sugiero que si ustedes quieren estar al día, vayan a seguirme a mi página y también a mi cuenta de Instagram. Pero en Facebook, en Facebook hay mitote. Yo sé lo que les digo. Ok, next. Necesito como un asistente. Necesito un asistente. Mi asistente está en el baño. Bueno, sí tengo, pero está en el baño ahorita. ¿Ustedes creen? Pero necesito alguien que me esté pasando las cosas para hacerlo más rápido. Oigan, el próximo vestido es un vestido hermoso. Se mira así como se mira en la página, tal cual se mira así en vivo. Yo lo miré y dije, Dios mío, déjame lo agarro porque se mira tan bonito. Miren, es rosa con estampadito. Bueno, es naranja con estampado rosa. Hace una combinación súper increíble. Es cuello halter también. Este lo agarré en talla L. Sí, talla L. Es largo, chicas. Es largo. También es muy delgadito. Pero con un chorcito así de esos que son como tipo faja que te pongas abajo. Si no quieres que se te mire como el calzoncito, pues ya con eso la armas. Pero está bien bonito este también. Pero el próximo es otro vestido. Les digo que yo agarré muchos vestidos. A mí me gustan mucho. Quisiera utilizar vestidos cortos. Nada más que ahorita, plebes, pues, ay no, pues ya saben. La onda con mis piernas y todo eso. Y pues no me siento tan segura de mí misma. Pero por lo pronto vamos a utilizar vestidos largos. Este también lo pedí en talla L. Es estampado florístico. ¿Cómo se dice? ¿Florerío? No, así no se dice. Como estampado de flores, pues de flores. Y es así volado como en tipo A. Me encanta. Siento que cuando viene como ceñido de la cintura, pero amponcito de abajo. Siento que te hace, te horma un cuerpo bien bonito. También es cuello halter. El cuello halter como que te hace así como yo. Tengo medio flaquillo en esta parte de aquí. Siento que se me ve bonito. Yo, ¿verdad? No sé. Talla L'art, chicas. Bien bonito también viene este vestido. Delgadito. Es delgada la tela, pero bien bonito. En la parte de la cintura trae un elástico. Entonces siento que esto también lo hace bien, bien cómodo. A veces nada más traen como una pretina y pues no se estira nada. No se te acomoda. Y de repente pues la pellita que tiene uno aquí abajo, híjole, te anda matando. Pero ese tiene un elástico y es un elástico bien delgadito. No crean que es un elástico de esos que te lastiman. Me gustó. Próximo. Creo que ya se acabaron los. Sí, creo que ya se acabaron los vestidos. Es este blazer, chicas. Lo estuve pidiendo en tono morado. Hay de mil colores blazer. Muchísimo sabía, pero yo dije no. No puedo pedir el mismo estilo en varios colores. Primero necesito probarlo, ver lo que me guste. Y entonces en el próximo pedido seguramente pido más colores. Y está muy bonito, chicas. Miren, en la parte es así como aquí. Manga tres cuartos se le dice. Es como a la altura del codo. Y trae esta como este surcidito. Mira, así que es como de líneas. Se mira bien bonito. Lo único, plebes, es que yo lo pedí en talla L. Pídanlo una talla menos porque viene muy amplio. Y aparte se estira. Creo que no es que venga amplio. Más bien es que se estire. Entonces, para mi gusto, creo que una talla menos me hubiera quedado perfecta. Así que una talla M para la próxima seguramente sí lo pido. Ok, el siguiente es este blazer verde. Este, chicas, lo tengo en muchos colores. Lo tengo en blanco, lo tengo en negro, lo tengo en rojo. Lo tuve en morado. Lo tuve en amarillo también. Y en esta ocasión me lo encontré en verde. Recuerden que yo tengo trabajando con Shein como cinco o seis años. O sea, tenemos muchísimo tiempo trabajando juntos. Y ya me he rebatido muchísima de la ropa. Y este sigue estando en la página. Solamente que cada año sacan tonalidades distintas. Este año, chicas, a mí me gustó mucho este verde. Siento que está súper ad hoc. A mí me encantan los blazers. Creo que para estas alturas ustedes ya saben que a mí me encanta. Saben que me gusta mucho vestirme con blazers. Me siento muy bien. Me siento súper segura. No sé. A mí me gustan mucho. Y cuando miré este verde dije, este tiene que ser para mí. Y está tan bonito. Me encanta porque la manga ya viene surcida. Mira, no tienes tú que remangártela ni nada. Entonces está especial. Te lo pones. Está haciendo calor, pero tampoco te estás muriendo de calor. Si sabes, me encanta, chicas. Este sí viene así, justo en su talla. Yo lo pedí talla large y me queda perfecto. Trae también hombreras, lo cual hace que te mires como más estilizada. O sea, a mí me gustan mucho, mucho. Y les digo, vienen en varios colores. El siguiente es este. Oh, my goodness. Miren esto. Uno así del mismo color que mi camisa. Este me lo pedí en talla M, chicas. Viene grande. Es oversize. Les vuelvo a repetir. Siempre lean toda la descripción del producto. Métanse a las medidas. Compárenla. Hagan todo lo necesario para que su ropa sí les quede. Es como yo me di cuenta que este venía amplio. Entonces lo pedí en una talla M. Este no se estira nada, chicas. Nada, nada. Ni tampoco la manga es surcida ni nada. Entonces a mí sí como que me gustaría utilizarla hacia arriba. Hay algún cuando se estiran y todo eso como que te gorma mejor el cuerpo porque se hace. Se adapta a la forma de tu cuerpo. Estos son muy rectos, pero también se me hace que se miran muy padres. O sea, lo puedes estilizar tanto con unos tenis como con unas zapatillas, con unos zapatitos flat. Y lo puedes utilizar para muchos eventos, pues. Por eso les digo, yo pedí varios. Y mira, está bien, bien bonito. También trae sus sombreras. Ay no, sus sombreras. Lo cual hace que te mires como más estilizada. Siguiente. Ay, me duele la espalda. Play los 30. Ay, se me duele la chicha. Pedí este chalequito, pero este pues chaleco, pues sí, los chalecos. ¿Quién me está marcando? Espérenme un segundo. Ya mire, a ver. ¿Qué está haciendo este plebe? Ay no. Es que miren el Oscar. Lo tengo aquí y me está mandando mensaje. ¿Qué quieres tú? Después de esa interrupción, les contaba que pedí un chaleco. Es bien delgadito, chicas. Van a decir, Yoshi, pues está haciendo calor. No, es bien, bien delgadito. Este lo pedí en talla L. Y vean, es largo. Siento que también se mira súper padre, ya sea con tenis o con unas zapatillas. Y es como que lo puedes estilizar bien rápido. Puedes ir tanto a una cena súper formal como a un café. Y te vas a, o sea, te vas a ver bonita. Es cafecito, chicas. Pero creo que este cafecito también entra en la época de primavera. O a lo mejor soy yo la loca que quiere que entre el café. Es que a mí me encanta. El siguiente es este amarillo, chicas. Lo pedí en talla L. Este es igual al color naranja que pedí. No mentiras, no es cierto. No es cierto. Porque el color naranja miente, Yoshi. Perdónenme, les estoy mintiendo. El color naranja no venía surcido. En cambio, este amarillo sí viene surcido. Pero es otro. Ay, me gusta. Me encanta. Vean el color plebes. Es que esto es sumamente primaveral. Pero este también, ya recordé que venía amplio. Entonces, por eso lo pedí talla M. Me quedó perfecto, plebes. Me gusta. Es larguito. Y con unos pantalones, ya sea de cuero. Bueno, artificial, pues. De esos así. Ya saben ustedes de cuál les digo. O con unos de mezclilla blancos, azules, negros. Se va a ver increíble. Me muero por ponérmelo. El próximo es este. Este chalequito es igual al cafecito, chicas. Nada más que es rosa. Obviamente, yo tenía que pedir algo rosa. Tenía que venir algo rosa en este haul. O también me gustó mucho. El siguiente es otro blazer. Este sí, miren, lo pedí en este azul marino. Y también es con esta manga surcidita. Se me hace tan elegante este tono, plebes. Mira, cómo se me va a ver. Me voy a mirar hoy en ejecutiva. ¿Verdad? Es que estoy a punto de emprender un viaje a lo desconocido como ejecutivo. No, chicas. Está bien bonito también este saco. El próximo es este, que también es el mismo que los chalecos que les he mostrado anteriormente. Nada más que el morado. Recuerden que el morado es el tono que viene súper fuerte esta temporada. Así que, mis cielas, yo me pedí tenis, me pedí aretes, me pedí pantalón, me pedí saco, me pedí chaleco, me pedí blusitas. Así que, así que yo tengo que tener de todo en mi closet de este color. Oh, plebes. Este saco está tan elegante también, bien bonito. Vean, este sí que es de ejecutiva. Es un verde, como verde militar. Este lo pedí en talla M, si no me equivoco. Sí, talla M. Vean qué bonito están los, ¿cómo se llaman estos? Los botones. Siento que traen, si ustedes lo miran así como que de repente pareciera como el logo de Tommy Hilfiger, pero no es, obviamente, es chiquín. Pero se mira bien bonito, chicas. En la parte de enfrente trae así como unas bolsitas. Generalmente, casi siempre esto es nada más como pura faramaya, pero ahora sí son bolsitas. Sí, sí son bolsitas. Está bien bonito, chicas. Y la tela es así como este. Es como casi, casi el dupe de uno que yo miré en Zara. Y en Zara valen, chicas, como 60. Miren, yo les voy a platicar. Yo acabo de comprar uno en H&M. En H&M me costó 60 dólares, plebes. Y lo agarré por pura loca que estoy, porque me encantó el color y todo. Es un color súper nude. Y no lo encontré en Shein y pues lo tuve que comprar acá en H&M. Y me costó 60 dólares. Ese mismo estaba en Zara por 120 dólares. 120, mis cielas. No, o sea, no. Es demasiado. Y estos, chicas, están súper baratos y de muy buena calidad. Entonces sí les puedo decir que casi, casi son el dupe de Zara. Y también me agarré este otro, chicas. Viene con sus sombreras y todo. Vean, es verde. Ay, mira cómo me resalta el rostro. Ahora con el cabello más oscuro. No sé, me encanta. Me gustó mucho. Este también lo agarré en... Este lo agarré en talla large, chicas. Y creo que me quedó un poquitín grande. Pero ni modo, lo voy a utilizar así. O lo voy a arreglar, no sé. Pero no me molesta utilizarlo así que me quede un poquito grande. Nada más así con las... Con las manguitas arremangaditas. Aunque, a ver cómo me va. Porque, mira, viene ya con sus botoncitos aquí. Pero me gustó mucho. El próximo blazer es otro verde. Pero este sí es verde más potente. Mira, más así como brillante. Primaveresco. Primaverasco. ¿Cómo se dice? Pues ustedes ya saben. También me gustó mucho, chicas. Este lo agarré en talla mediana. De igual manera, la manga no viene surcida. Pero sí yo me lo pondría así. Ay, les quiero enseñar, chicas. Miren, me agarré esta pulserita. Ya déjenme para que enfoque aquí. Vean qué preciosa. Ay, no quiero enfocar. Es que me mira mi cara. Vean qué preciosa esta pulserita. Había muchos comentarios muy lindos. Supuestamente son como el dupe de las de Pandora. Yo tengo muchas ganas de comprarme una. Así con muchos coliguijes. Pero pues sí, no están tan baratas. Creo que valen como más de 100 dólares. Algo así. Y leí los comentarios y decían que estaban muy bonitas. Y la verdad, plebes. O sea, yo no tengo experiencia con Pandora. Porque les digo, yo nunca he comprado. Pero estas pulseras están bien bonitas. Bien, bien bonitas. Brillan tan lindo. Yo me pedí esta. Y me pedí también. Le voy a volver a acercar. Y me pedí también en tono plateado. Así tono plata. Siento que en mí, en mi piel, por mi subtono amarillo, pues me luce más como lo doradito. Pero no me quise quedar con las ganas. Y me pedí una plateada también. Y las dos plebes están bien bonitas. No sé cuánto vayan a durar. Pero la verdad, están bien baratas. Agárrenlas. Están bien lindas. Me gustaron mucho. Mira, si dan el gatazo. A mí me gustaron mucho. Ok, love. Ay, please. Agarré tanta ropa. Pero es que yo les digo, yo sé que ya me voy a ir para mucho y yo necesito ropa. Agarré estas camisitas, chicas, que son muy parecidas a estas. Estas que traigo están bien delgaditas. No sé qué tipo de tela sean. Pero está bien bonita. Bien fresquita. Y miren, agarré esta de dos colores. Blanca con rosa. Esta es talla XS. Chútense esa. Pero venía muy amplia. O sea, yo en los comentarios y en la descripción del producto miré que venía así, como tipo carpa. Y a mí no me gusta, les vuelvo a decir. Así que me pedí una XS y me quedó perfecta. También me pedí esta blanquita. Siento que la puedo combinar con cualquier playerita. Bueno, no playera, sino con cualquier blusita de esas de tirantitos. Le pongo una rosa, una verde, una azul, el color que yo quiera. Y bueno, voy a ver, es papilifáctica. Me voy a ver increíble. Se va a mirar muy bonito el outfit. Así que me la tuve que pedir. Es básica, pero la puedes estilizar como más te guste. La próxima camisa es esta, chicas. Vean, esta sí viene muy grande, pero pues yo ya lo sabía. Les digo, yo leo las descripciones de los productos. Esta la agarré en talla XS, pero de ancha. Pues miren, sigue viniendo súper mega ancha. Imagínense una large. Me hubiera quedado, pero viene muy larga. No sé si me la voy a poner ya, ya puesta. A lo mejor y abierta. No lo sé, play. Está muy bonita. Me gusta la combinación entre morado y rosa. Así, rosa viejo, rosa mexicano. No sé cómo se llama esta rosa. Pero sí viene demasiadísimo amplia. Incluso siendo XS. Imagínense si tú eres XS y te pones esto, te va a quedar como una cobija. Pero si a ti te gusta ese estilo, pues adelante. Yo sí necesito probármela. Esta otra, chicas. Uy, este modelo es viejísimo. Yo tengo todos los años viéndolo y por fin me la agarré. Mira, es esta verdecita. Me gusta más como para mi mamá. No sé si se la voy a dar a mi mami o me la voy a quedar yo. Es verde y trae estas como cositas doraditas. Manga corta. También la tela es bien delgadita, bien vaporosita. Está muy bonita. ¿Qué talla la agarré? Ahorita les voy a decir qué talla es porque la estoy mirando como muy sueltecita. Es talla XL. Sí, la miraba un poco más grande. A ver qué tal. Uy, no, a mi mami no le va a quedar. Mi mami es como talla S. Imagínense. Vamos a ver. Próxima. Es esta blanca con negro. Es una camisa también. Las telas son bien delgaditas, chicas. Yo busqué telas así como gasitas por lo mismo por el calor que ya se va a venir. Y de verdad que en Sinaloa no se aguanta el calorón. Uno sude y sude y sude. Entonces necesitas algo que sea bien fresco. Y mira, me agarré esta que es estampado blanco con negro. Está bien bonita. Es manga larga, pero igual la puedo. Mira, esta también es manga larga, pero la puedo remangar así y se mira bien bonita. Chicas, ya no salió el sol. Vean. Pero se mira bonito, ¿verdad? Discúlpenme este fondo. Se me hace que ni les había dicho. Pero recuerden que nos estamos mudando. Entonces ahorita estoy grabando así como que rápido este video. Busqué un lugar en donde me pudiera sentar y poder platicar así con ustedes. Y pues fue este porque ya mi cuarto está clausurado. Ya no tengo mis cámaras ni nada. Así que de verdad espero que disfruten este video aún con este fondo. Yo siento que está padre, ¿no? No sé. Yo sé que a ustedes sí les va a gustar. Sigamos. Lo siguiente es esta camisita, chicas. Rosa. Esta es camisa, camisa. Estaba muy... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? O sea, estaba muy dudosa. Sí, dudaba mucho si agarrarla o no agarrarla porque sabía que no me iba así como a hacer cuerpo ni nada, ¿verdad? Uno tiene que andar buscando lo que más le favorezca al cuerpo de uno porque pues un cuerpazo no tengo, ¿verdad? Y decía, ¿la agarro o no la agarro? Porque como no se estira, es simplemente como cuadrada. Y dije yo, ¿sabes qué, mi cielo? Tú agárrala, que no te importe. Si no te gusta, pues ni modo, se la regalas a alguien. Esta ya es. Viene grande, chicas. Ay, la tengo que planchar esta cosa porque viene arrugadísima. Pero está bonita. Me gusta como viene. Me la quiero medir. Es manga tres cuartos. También eso me encanta mucho. Vamos a ver, chicas. Le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe. Me gusta lo que estoy mirando. Pero vamos a ver. Ay, plebes. Me agarré este. Mira, está bien bonito. Es esta camisita verde. La agarré en talla. Ay, a veces como batallo para encontrarle. Yo sé que es talla, lo que voy a decir, talla large. Pero ya saben que a veces... No, mira. Es talla XS. También venía muy, muy amplia. Esta tela, chicas, no sé cómo se llama. Creo que es gaza. Es muy delgadita. Demasiado. Mira. Ustedes me ven ahí, ¿verdad? Es bien, bien, bien delgadita. Así que tómenlo en cuenta. Pero se ve increíble. Le ponen una blusita debajo y se va a ver sumamente bonita. El verde está bien lindo. No sé, como que me trae vibes de playa. Así como Yoshimi. Vámonos a Mazatlán. Réntate un hotel y let's go. Seguramente voy a estar por Mazatlán. Y por último, les voy a mostrar estas chanclitas que me pedí. En esta ocasión no me pedí tanta chancla, plebes, porque me voy a esperar hasta el próximo pedido del mes que entra. Y ya yo estaba ya en Sinaloa y que allá me lleguen, porque si no aquí va a ser más y más y más bulto lo que voy a cargar. Y pues no, plebes. Mejor ya que esté allá. Pero me pedí estas chanclitas. Tengo mucha curiosidad de probar las que son originales de este estilo, pero las siento tan duras, plebes. ¿Ustedes qué me recomiendan? O sea, yo tengo mucha curiosidad de probarlas y aparte no están nada baratas. Pero pues no sé, las pedí. Estas están tan cómodas, plebes. Vean, las pedí en negro. Me encantaron. Están bien, bien cómodas. Las pedí en talla 39. Yo soy 8 americano, 5 mexicano y me quedaron perfecto, plebes. Así que ahí ustedes chequen las medidas y todo. Pero si son más o menos como yo, estas te van a quedar bastante bien. Y bueno, mis chicas, con eso terminamos este haul. Cuéntenme aquí abajito en comentarios cuál fue la prenda que más les gustó y la que menos les gustó también. Les recuerdo que todos los links van a estar apareciendo aquí abajito en cajita de información. Tenemos código de descuento. Va a estar apareciendo aquí en pantalla. Utilícenlo para que se ahorren esas pesetillas. Lo que se ahorren, cómprense otra cosa. Así de fácil, así de sencillo. Hay que ser inteligente, mi señora. Tú júntate conmigo y mira, vas a ser inteligente. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.